Berlín no se envuelve Berlín no se envuelve Berlín no se envuelve No se mueve Nos rotamos oscuros, la fiesta es fuerte El sudor y el sonido, gran ambiente inerte La locura del momento, aquí nos pervierte En la pista de baile, juntos con la muerte En la jaula de asfalto, Berlín no se envuelve En el latter clandestino, la noche resuelve La luz es tan sana, el compás del beat El dance del techno, es mi ketamine Los sótanos oscuros, la fiesta es fuerte El sudor y el sonido, gran ambiente inerte La locura del momento, aquí nos pervierte En la pista de baile, juntos con la muerte Juntos con la muerte Juntos con la muerte Juntos con la muerte Que no se envuelve Que no se envuelve essor tienes que ambarillén a la muerte Y DNV más que se envuelve Queda la muerte Más que vendas En la pista de baile, juntos con la muerte Y Sunos con la muerte Contamos En la pista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!